Música Celebremos juntos con gran apatía Viva el artesano, muere la portilla Hay finos gritamos y la dama reina Pero dime te hago sin un beso encima Música Ahora que no hay enemigos ni credos Ahora que no existen tiranos Ahora que solo hablan los dedos Ahora que no hay excusas ni enredos Contra quien coño nos rebelamos Música Ahora pues que gane el mejor Trayamos con nuestra inocencia Ante guardia del mercado Ante mi generación Música Celebremos juntos con gran apatía Viva el artesano, muere la portilla Al finos libras Y la dama reina Pero dime te hago sin un beso encima Dilo Luisito Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video